Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play de Trine 2. Estamos en el DLC de los Goblins y estamos aquí en la zona, en la cima de Breckenridge. Así que, a empezar. Breckenridge. No, de Cambridge. He oído que el Rey Whis tiene una base en las Islas Nubosas. ¿Por qué no vamos? Aquí estamos pasando frío buscando tonterías de metal. Son para la gran máquina que destruirá las ciudades humanas. Pero son... Espera. ¿Quién anda a ir? Ay. ¿Y lo han descubierto? Sí, sí. Eh... ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Yey! Vamos. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿No? No hay que poder comentar acá. Que estaban robando los goblin. Es que... Es un goceo. Son... Goblins. ¡Oye! 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 ¡Por el martillo, maldito! ¡Toma! ¡Oye! ¡Oye! ¡Toma por saco! ¡Oye! 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 Aquí había un oculto también debajo. Mirad ese cartel. Si pudiéramos volar llegaríamos a las islas nubosas. ¡Uh! ¡Pero debemos encontrar a Margaret! ¿O no matarán? Aún así iríamos más rápido. Esto me resulta muy sospechoso. Volar sin alas y sin magia, ¡me no es natural! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Suelta mi oculto! ¡Ugh! 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 ¡Hola! Estamos leve lapeados. Vale. Eh... El último poder no me gusta. Creo. Que la bola este de baja gravedad, ¿no? Sí. Pues no me gusta. No. Vale. ¡Jujuu! ¡Mío! ¡No! ¡Pero es maldísimo, maldito! Que se ha dejado que era suyo. Tengo que ver... Tengo que ver... Tengo que ver... ¡Esto! ¡F! ... Los... Los... Los hibernos. Hijo 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 hijo. Ooh... Oh vale. Vale. A la derecha hay un checkpoint, cogerlo y después seguimos haciéndolo en un golo. Vamos a seguir haciéndolo en un golo. ¡Vamos! Está todo calculado. Ah, vale, mierda. Ah, hostia, perfecto. Tiene un calado. Farta, farta. ¿Qué es eso? Cuidado abajo. Como la derechilla, hay que suicidarse. Vale. Oye, voy a por la derecha. ¡Uy! Cuidado. El suicidio ha sido yo para nada, galera. ¡Me voy! Vale, esto es... Moriré con Gloria. Ah, vale. Vale, esto va a morir. ¿Quién es Gloria? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Me voy a romperlo! ¿Por qué? Porque me voy a romper yo. Ok. 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 Yo voy a falling. Ok. 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Pero! ¡Plan! ¿Esto no lo hago nunca? ¡Hostia! ¡Esta es buena! ¡Esto no lo hago nunca porque yo normalmente no tengo fecha de ir! ¡Ata! ¡Sí, pero es que mirad! ¡Sí, sí! Creo que dice ¡Ata! ¡No! ¡Que la escena! ¡Bien al agua! ¡No togan a más otra vez! ¡Ah! ¡Uff! Nada más que de la teleportación ¿Has visto que se ha hecho más grande pegado? ¡Uff! ¿Qué es eso? ¿Vosotros o yo? Eso no explotará, ¿verdad? Y ahorita va a ping Sí, eso explotará ¡Oh, oh! ¡Me caches! ¡La puerta está atascada! ¿Me caches? ¿Qué es ese ruido sordo? ¿Creeía que era tu estómago? ¡No estoy gordo! ¡Uso armadura pesada! ¡Yo, yo! ¡No! ¡Me parquea! ¡No! ¡No! Espérate, ahora ¡No! ¡Me mató! ¡Uy! ¡Uy! La caca está subiendo arriba Sí, pero es que era... ...pa pegarle, ¿eh? ¡Para atontarle! ¡Mira! 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 ¡La cojo! ¡Coma! ¡Coma! ¡Que murió, wey! ¿Qué supone? ¿Que hago eso? ¿Eso lo coges tú por el mago y lo rompes? Sí... ¿Hachos? Lo cogí y se lo he metido dentro del pecho Ah, vale Ahí ¡Uf! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Woohoo! A ver si sirve esto ¿Pone la positiva que pongo? No, la otra positiva yo, ¿eh? Sí ¡Ah, vale! ¡Dios! ¡Uf! ¡Que culo! La física hace envidia Súbete tú a la... ...a la primera plataforma Vale ¡Vale! Uuuuuuuu ¡Hajel, yo he llegado! Uy, ¡Que rápido me he llegado! Vale, eso es una pared infranquiable ¡Ay! Están llegando por ellos Ahora, ahora, pongo una plataforma. Debajo mía. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Gol! ¿Qué ha pasado? Está por macho, macho. Buena, cabello. De verdad, me encanta. Está cayendo y hace río. ¿Y ahora qué hacemos? No, yo creo que sí. Ah, no. Ahora, ¿nos vamos por arriba? No, yo creo que sí. Ahora, ahí. Ah, mira, perfecto. Vale. No creo que no lo muere. Otro. Creo que está limpio. Vale. Ahí, sube tú primero. ¡Hijo! ¡Qué salto, eh! Vamos allá. ¡Oh! Se ha vuelto sigilosco. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Cayó una... ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Oh! Nooo Es que no esperes a que yo lo tire ¿Ah esta? Si no Pues fantasi Rebotas calera rebotas No No puedo rebotar No Ahora No 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 Te salvo con mi magia calera No Alegrada Ahora Pero que? Se ha matado con los pinchos Ay ay por lo menos que tu muerte no se me va Nooo Que no puedo bajar mientras transporta ahi No rompe las cartas No No hagas eso No manero Nooo no me dio tiempo No 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 Algo ¿Qué es el que cura? Yo hago todo de transporte, cubro, hago caja Hay un caminito Acuérdame te pongo por aquí Si, pero hay viento y no... Antes me he matado por eso Que hay un... Uy Pongo una caja ¿Dónde? En la cuesta, para que pueda subir ¡Ay, pincho! Espera, o voy a dar el poder de la misión Vale Vamos a ver Vamos a ver No Vale Ahí está Vivo pinchar la bola de nieve Vivo pinchar la bola de nieve ahí O la utilizamos así para subir Uhhh Vivo pinchar la bola de nieve Pero necesitamos la bola de nieve O la utilizamos así para subir No Me empujaste a la muerte Que hay pincho ahí Bueno, algo No, para la derecha No, para la derecha, cabrita Nooo Más a la derecha, cabrita Más, más, más Más me pincho Si no Si no, no me... Yo creo que no llegue No, no Awww Por eso te digo Los pinchos no están clavados, están empujados Venga, vamos Corre, 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 corre Cuidado Me rebotaste Me rebotaste Oh No Eh Ahí está Me he dicho te engancho ahí, no me da cuenta Si No sé No sé No 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 Tengo una bola para subirme Pero lo malo es que tengo la planta que me la rompe A ver si hago así Lo pongo ahí Monto Y Y sube Ahí va, mantén la cima Ahí está Y ahora hago teleport Para facilitar la gestión Y ahora cojo yo la bola Y ahora cojo yo la bola Tepe Ahora Vamos No me rompan la bola No 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 Tepe 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 No Esa caja me empujo la cabeza No 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 Es que está enganchado Es que está enganchado Oh, es un goble Es un globo aerofático de los jóvenes No sé Ah no, es un tercero Tenemos que irnos para allá Que hay 2 o 3 bolitas Venga arriba Uh, el pajarillo Vaya hay más con esto ¿Lo viste? Uy, me maté todavía Que alguien... Que el otro mantenga de esta Yo la mantengo Venga Yo hago castillo Oh Vale Joder Que difícil Una festa la grabó Es un nuevo sitio Aquí para hacer caja me cago A ver, me ponerme yo aquí Salta No ¿Ahí? Sí Bueno, mejor ponme, ponme Ahí Salta 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 Es muy chica la casa Es un poco verde Es un poco verde Ufff no What? Bueno no se lo que ha pasado ahí pero bueno A lo de aquí A lo de aquí Ufff No No No, faltaba gordo Vale me tengo que subir Alteado Ufff Es que en el aire es muy difícil Si No, muy rápido, tienes que esperarte a que yo te diga A que la tenga estable Ahora ha sonado Ufff No se como veis aparecido ahí Ufff 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 Uff Uff Ufff N ¡Uff! ¡Aaah! Ya está. Es que no veas, a los malditos dragones. Diablillos dicen. Vamos a ver los poderes, ve como van. ¡Uff! Dos. Nada. ¿Vena? Nada, nada, nada. Nada. Iba a dar el poder del magnetismo. ¡Oh! Imagínate tu escudo. Vale, a esto, a esto nada más eso, martillazo. ¡Uff! ¡Toma! Ya se cogen automáticos ¿no? Claro, eso vuelve. ¡Uy! ¡Nos se ponen casi! ¡Sí! ¡Hay que hacer! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Corred! 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 ¡Uy! ¡Y Adri, nos salvamos nosotros! Vale, pero tu no te mates He pensado que estaba enganchado a la palanca Y le he dado a la derecha para girarla Ahí era todo, depende de ti De nuestra última esperanza Ahí está, encuentro un punto de resurrección ¡No! ¡Escalera! ¡Se le ha puesto la pata de chicle! ¡Pata de chicle! ¡No! ¡No es! ¡1-2-0! ¡Sois malos, eh! ¿Quieres probar tú? ¡Mira, vamos por el cubo! ¡Salta! 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 ¡Ahí estoy! Vale, ahí estoy ¡Ole! ¡Ole! ¡Eh! ¡Venga, sacrificate! ¡Uuuh! ¡Escalera! Quería cambiar de arma y me ha salido el... Me ha salido la carga ¡Escalera! ¡Yo me quito de en medio! ¡YOLO! ¿Te has tirado tú solo? Es que tengo una habilidad que... Que carga y me he cargado hacia el vacío ¡Noooo! ¡Corre! ¡Que te quedan ahí menos! ¡Es que resbala! ¡Esto! ¡Resbala! ¡No me he traído la vida para seguir ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de la escalera! ¡Verdad hermano, tu escudo! ¡Y tengo todo el árbol entero! ¡Si! ¡Si! ¡Ah gep! ¡Hum! ¡Vamos a buscar el que hay! ¡Píjate! ¡Hum! ¡Estás pensando en lo mismo! Aquí... ...algo para romper... ...las cosas... Sí... ...pero... ...el agua, no tengo poderes mágicos... Aguato Cristonita... Algués, espérate, que no veo mi... ...indicatoria... mira, uuuuuuuu y aquí arriba congela... por aquí ahí va se suba escalera o igual que haya dispara congela con un... ¡ahí está! ¡¡quítalo, quítalo! ¡¡¡Nooooooooooohhh! ¿Cuándo va con tirar el barril? Ah, este barril no es tirable. ¿No se yo? No está bajo el agua. Ah, vale. Ahora sí es tirable. Se lo explota. Pute para arriba. Si, me lo pones muy lejos. Oh, mira, nos puedo atraer. ¿Qué? De abajo... Ah, no, pero este abajo... Es una... Conferación o algo. Sí. Va cerca nuestra conservación. No, no, vale. Espera por ahí, hombre. Pues bájate. Si atacas el... No. Vale. No es buena idea atacar el molino por arriba. A ver, es que tiene que atacarlo... Atascarlo por debajo. No. Sí, tío, el barril este. Si lo pones por ahí, ojo. Un segundo. A ver, tiene que abrirlo abajo. A ver, es que hay que abrirlo abajo. A ver, es que necesito... Protafonación delante. Grosito, protafonación delante. Claro, claro, claro. Que abajo hay algo que se rompe. Yipe, no puedo romperlo. A lo mejor luego baja el nivel del agua. A mí me lo puedo romperlo. No. Ahora sí puedo poner una caja aquí. No puedo subir. Eso. Como así, quiero saltar. Ahí está. No. 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 No puedo ir. No puedo ir para allá. No, ahí se caído Yo le voy a utilizar tu y el de limpio pero el de escalera no se que es lo que hace Matar ¿Panqueo? Mira, hay un susto de todo Un susto de todo El mueve cosas con la mente Y el otro se engancha en cada uno ¡Hostia! ¿Cómo es? Yo he hecho el Solo el martillo maldito ¡No te tires! No, no, aquí está, aquí, para enganchar No sé cómo subir Te ahoga Tú no puedes darle a... Al TP ¡Ole! ¡Mira! ¡Estupendo! Sí, nos paban Vale, una vagonita Espera, ¿tú vos? ¡Vamos! Vale vosotros, y yo me llevo esto ¡Vámonos de paseo! He visto algo que me llevo por allá Hay mucho que pare, hay mucho que pare No sé si es lo que es el fondo ¡Frala! 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 ¡Vámonos! ¡Es que no me frena! ¡Frala! 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 Vale, dragones ¡Frala! 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 Vale, esto parece que no va más. Esquieta, esquieta, esquieta. Esquieta, esquieta. Para ETP, ¿no? Perfecto, he cogido bolas. Que postura. ¿Se supone que esto? Se podría... Perfecto. Si me cae de la muerte, puede. O vamos a sacarte de la muerte. ¡Muere! Ah, me hace ese puerto. Ahí está. Se ha derretido ahí algo. Sí, el camino, creo. Y... hace un poco de fresco. Eso. Esquieta. Esquieta. Si es muy loco, ¿sabes qué pasa? Sí. Está ahogando con las cajas. Tengo una caja debajo de esa caja. ¿Cómo pasa con el postre? Esquieta. Esquieta. Y si lo pones... Y si lo pones para caer fuego y te lo cubro para... Y así puede maniobrar mejor. Esquieta. 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 No, 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 no. No, no, no. Ahí está. A ver si... ¡Voy más! Salgamos en barco a navegar Llévanos lejos, nave celestial Quiero enseñarte los mares de la luna Y sobrevolar la gran laguna Lo que deseo con locura Es volar contigo hacia las alturas Oh, bonito ¡Qué mierda! ¡Wow! ¡Qué salto, ¿eh? ¿No hago aquí? Allá van ¡Venga, ahí! Hay que ver la potencia Hay que arrancarlo ¡A otro lado, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¿Ves? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡A mi puerta! ¡No, no, no, no! ¡No se va! ¡Ah! A ver, no me hagáis contrapeso No, 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 no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Está el mismo autocarro ¿Dónde está? ¿Trabajo? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Ya explotó esa? ¿En fin? ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Qué ves? Sí, así como de puzzle ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Yeeah! ¡No! Un poquito más Ahí está ¿Tiene animal? No No lo tiene animal Vamos a ver al señor ya ¿Te bríe? Aún no Tiene alas de metal No parece funcionar Vale, hay que... Todavía no Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto Creo que ya está, ¿no? Ay Pero, 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 pero No lo he visto, por eso no cierra Vale, este ya... Este ya está cargado Vale Bueno, hay de todo ahí, ¿eh? Mira, hay un botón ahí Sí, los pulpados no se ponen ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Es una cámara de tortura! ¡Ah! ¡Vuelta con mi escudo! Me da bien la carta ¡Aaaah! ¡Ah! Nada, ¿qué está ahí? ¡Sube el puf! ¡Sube el puf! ¡Es un tuba! No, pero es que esta caja me la puedo enganchar y la puedo llevar por ahí Claro, yo y en mitad de... De los herraderos Me voy, me voy, me voy enganchando, ¿eh? Es que me engancho desde ahí Se va, pide Pero, ¿para qué te metes? Aquí no he visto la planta. Supongo que se la pondrá allí. Ahí una de esas cosas. Sí, sí. Dale la vuelta. No, a ver, se pone aquí. Vale, y aquí está la otra. Nos vamos a ir volando. ¡Alera! ¿Qué has hecho? Encontraron la otra hélice. Ha hecho bien. Es bien hecho, por morir. Morir, ya no sé... Hazme red. A revés. Me pincho para arriba. Pero se sacrifica muy bien. Sí, puede decir que sí. Nos quedan pelotilla a la derecha, ¿eh? Sí, gracias. ¡Ostias! Hay críos y estábamos a hacer vosotros. Vamos. Vale. Tiene tu... ¡No! ¡Que te mata! ¡Eres remalao! ¡No! ¡No! ¡Eso! Es que se me ha movido la pantalla. Ahora. ¡No! ¡Que te voy a subir! Sí. Bueno, vale. ¡Vamos a la casa! ¡No! ¡Ojo! ¡No me mates la escalera, hombre! ¡No! 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 ¡Enchete! ¡No más! ¡Uh! ¡Enchete esto! ¡Por otro lado, por otro lado! ¡Eso! ¡Cuérgate! ¡Recuérgate cómo puede! ¡Sí! ¡No! ¡Que déjame en la casa! ¡No! ¡Ah! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Nos han matado! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Vala! ¡Nos vamos volando! ¡No, no! ¡Se va volando! ¡Nos traiciona y se va! Pongamos rumbo a las legendarias islas nubosas. Siempre he querido verlas. Volar con ingeniería. Esto no es natural. ¿Qué impedirá que caigamos hacia la muerte? ¡Jeje! ¡Margaret! ¡Oh! ¡Uy! Las físicas. ¿La física? La de... La de envidia. La de... La de la ladrona. Empezó la física de envidia. ¡Mientras los héroes volaban hacia las islas nubosas, los esbirros de Whis estaban muy preocupados por una aura de luz misteriosa que había aparecido de la nada. Estaba cubriendo a la secuestrada Margaret como a la luz de una antigua bruja madre que apareció en la tierra para castigar a los goblins malos, según las viejas leyendas goblin. ¡Oh! Pues visitaremos las islas nubosas en el próximo capítulo, así que dadle a like, comentad qué os ha parecido y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!